En tu sonrisa hay inquietud y palpitar de golondrina Que se deliza en el poema de un cantar que no termina En tu belleza hay suspiros que al llegar han sido llamas Como un atardecer primaveral En la cadencia de tu voz como un rumor se alondrará Que nunca olvidaré por ser incomparable Porque vino una vez a despertarme En un divino amanecer Inolvidable En la cadencia de tu voz como un rumor se alondrará Que nunca olvidaré por ser incomparable Porque vino una vez a despertarme En un divino amanecer Inolvidable En un divino amanecer En un divino amanecer En un divino amanecer